Tenemos del otro lado, como siempre, el enorme placer de contar con Pablo Galeano. Pablito, ¿cómo te va, querido? ¿Cómo va eso? Hola, Raúl, ¿cómo andás vos? Muy bien, todo en orden, todo en orden. Vos sabés que estaba pensando en la tanda, ¿con qué cuestiones arrancar la mañana política y de qué charlar? Yo ahora te voy a dar la libertad absoluta, pero me gustaría una mínima reflexión, porque el caso de Chocolate Rigo es corrupción pura, digamos, más allá de política, es corrupción pura, pero también es una forma de hacer política, ¿no? Y esto es viejo, digamos, tenemos más de 50, sabemos de un montón de cuestiones, y yo decía al inicio del programa que uno puede sorprenderse, pero tal vez se sorprende porque sale a la luz no demasiado seguido, pero eso está, está en el subsuelo de la política, y es algo que seguramente sucede todos los días si no nos enteramos, o nos enteramos y nos sorprendemos, como el caso de este muchacho de Chocolate Rigo, que manejaba una cantidad enorme de pesos y de contratos, y una forma, bueno, lo que te decía recién, una forma de hacer política que no sé si cambiará, ¿no? Sí, qué importante creo el rol del periodismo en todo esto, porque son situaciones que pone, más allá de una denuncia concreta policial, pone a la luz el periodismo e insiste en esto, y qué terrible es que los pronunciamientos de la dirigencia política de todos los partidos, porque acá incluye hasta el partido de Miley que más critica a la casta. Mirá, me llegó que había gente del partido de Pati, ¿te acordás, Pati? Sí, claro. Gente de algún partido también en la legislatura que tenía que ver con este tema, así que imagínese. Sí, no, no, eso es lo terrible, ¿no? En un momento aparte también, cuando la gente descree de todo lo que es la política, o de los políticos más que de la política, lo cual determina haciendo daño a la política, esto es lamentable. ¿Y por qué digo que es lamentable? Porque en realidad la política es la mejor herramienta que tenemos a disposición nuestro sistema a nivel mundial para mejorar la calidad de vida de las personas. No, y está siendo utilizada en muchos casos para el enriquecimiento ilícito de otros, ¿no? Entonces, cuando esta herramienta se utiliza mal, como es el caso este de chocolate y tantos otros más, realmente se pierde esa credibilidad y quizás se piense que otras herramientas pueden ser mejores que la política o que la democracia para mejorar la situación. Tal cual, le saca validez. Ahí está lo grave. Exactamente, la verdad pasa justamente por ahí, porque le saca validez a esto. Legitimidad, claro. Exactamente. Exactamente. Yo creo que eso es lo más grave, así como un análisis general, y en particular lo que preocupa, ya siendo al caso puntual, es este silencio de toda la dirigencia, que incluye, como vos bien decías, a partidos que siempre se caracterizaron en su discurso por ir en contra de todas estas situaciones, ¿no? Exacto. Porque la crítica a la casta tiene que ver con esto, con los manejos... Sí, sí, por lo menos es lo primero que nos venden, ¿no? Lo primero que nos venden es eso. Y sin embargo, son parte de esta movida que también, inclusive, digo, yo no digo que manche a la justicia, no digo que la manche, pero sí a veces uno se queda chupando un clavo sentado en una calabaza, ¿viste? Mirando y esperando que la justicia actúe, resulta que terminamos actuando contra jueces que anuran la causa justamente de esta defraudación, porque parece que algunas cuestiones no se les dijo al momento de apresarlo, y es realmente increíble también, ¿no? Sí, yo creo que igualmente hay que rescatar que no toda la política es así. Hay casos de... Quizás, bueno, no son noticias, ¿no? Porque sí es noticia cuando se cae un árbol, pero no es noticia un árbol añejo, ¿no? Pero cuando realmente hay muchos ejemplos de políticos que han muerto en la austeridad, siempre han vivido en la misma casa realmente, hacen las declaraciones juradas de ganancias que corresponden. Mira, yo el otro día miraba los gráficos, por ejemplo, de las declaraciones juradas de los candidatos a presidente, ¿no? Y veía cómo Schiaretti quintuplicaba en fortuna, por ejemplo, a Patricia Bullrich, a Sergio Massa, a otros. Y me resultaba, más allá de creerle o no los números a Schiaretti, me resultaba un poco inverosímil, si bien no tengo pruebas de lo contrario, estos números, ¿no? Sí, sí. Sabemos todos más o menos, o podemos adivinar, que realmente no son esos los bienes que realmente tienen y todo, pero bueno, yo creo que en política, y acá rescato lo de Schiaretti, que aparentemente tiene un poquito más blanqueada el número, hay que ser y parecer. Tal cual. No solo ser justamente honesto y comportarse según lo dicta la ley, sino también demostrarlo, ¿no? Y mostrarlo. Y estas muestras que tenemos con lo de chocolate hacen justamente todo lo contrario. Exactamente. Si algo no nos faltaba, digo, es el descreimiento de la gente respecto de la clase política. Y esto viene a caer en un momento justamente donde muchos estamos pensando todavía qué hacer con nuestro voto, cómo cae esto, y uno puede llegar a comprender que la gente diga, y viste, y viste, si son todos iguales, y más, sí. Entonces, ¿qué? Esto es una porquería. Y lamentablemente la gente se queda con eso, porque la gente, uno medio que labura, vive, y le gustan estas cuestiones. Pero la gente común escucha y sigue haciendo su vida, y se queda con este mundillo tan oscuro que a veces se nos muestra, ¿no? Sí, sí. Está percutiendo también en lo que nos ocurre todos los días, ¿no? Claro. Y si vos en realidad te fijás, o lo analizás seriamente, estos casos de pequeña corrupción y todo, por más que lo multipliques por lo que quieras, porque supongamos que no es el único chocolate el que existe, realmente no tienen gran incidencia en lo que son los problemas macro... No, tal cual. ...el económico de la Argentina. Pero por eso decía, estas cosas de ser y parecer tienen que ver con esto que decís vos, en definitiva, la credibilidad de la gente en el sistema que le puede resolver las cosas. Seguramente no... Cuando la gente vota... Seguramente no complica en absoluto el presupuesto de nada, pero es una falta de moral que las cuestiones inmorales a veces son más peligrosas que las presupuestarias, ¿no? Sí, no, y bueno, y desgraciadamente, yo no creo que esto prospere a nivel judicial, porque también es cierto que cuando vos no tenés un delito, cuando nadie se denuncia como un afectado en estas cosas, la única sanción que queda es la sanción de la sociedad, la moral y todo, ¿no? Cuando correspondería que quizás este hombre esté preso por el sentido común, pero la realidad también es que el código penal es muy estricto a la hora de privar de la libertad, por ejemplo, a la gente, porque claro, la libertad es el bien más preciado que tenemos, entonces debe ser bien acotado. Yo no creo que el código penal, bueno, por ahí quizás con malversación de fondos, pero pensar dónde se puede encuadrar. Exacto, exacto, eso es complicado, pero es como vos decís, yo no creo que tenga demasiada evolución en ese sentido, va a quedar en la condena moral y en una mancha más al tigre, ¿no? Sí, qué sé yo. Exactamente. Hablando de tigre, tenemos que este tema, Hablando de tigre, el ex intendente de tigre, ayer estuvo... Muy bien esa red, muy bien ese... ¿Cómo unimos, ¿no? Porque estuvo con el delegado de Cristina, con Alberto Fernández, ayer, y me ría porque yo le decía a mis hijas que hace muchísimo tiempo hubo un señor de color que también tenía un sueño, ¿no? I have a dream, decía, y tuvo un sueño que intentó cambiar el mundo, y bueno, lo mataron, le conté más o menos lo que pasó, porque ayer lo escuché a Alberto decir que tenía un sueño, y no tuve otra que comparar maléficamente eso, ¿no? Tenía el sueño de darle la banda a Sergio el 10 de diciembre. Qué sueño humilde, ¿no? Hay gente que sueña de manera tan humilde. Bueno, pero que si son los sueños, vos no los podés programar. No, tal cual, tal cual. Soñó eso, bueno, y allá, y allá, y allá con su inconsciente. Pero bueno, sigue la campaña dando vueltas ahí, ¿no? Sí, y ahora se vienen los debates, que me parece que es tema interesante también para mencionar, porque si bien sabemos que quizás en situaciones normales de humedad y temperatura, como me enseñaron a mí en química en el colegio, CNPT, exactamente. Eso no cambia nada, yo creo que en este momento donde están tan parejas todas las fuerzas, más allá de que algunas encuestas te lo muestran a más arriba, otras a mirar y arriba, ya yo ya no, me parece que han perdido toda la credibilidad científica las encuestas, pero bueno, la realidad, los datos duros que tenemos son los resultados de las últimas elecciones y que los daban a todos muy parejos, el que más sacó fue Millet con 29 y pico y el que menos Massa con 27, 70 o una cosa así. Sí, 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 sí. Es decir que están ahí a un puntito porque en el margen de error que puede haber, que no fueron a votar y todo, todo puede cambiar. ¿Y vos creés, Pablo, que como nunca, yo creo que como nunca es muy posible que los debates generen cierta tendencia, ¿no? Sí, me parece que sí. Me parece que esta vez sí, ¿no? Porque más de una vez uno escuchó y era una junta de chicanas donde más o menos uno escuchaba a partir de los que iba a votar y terminaba viendo quién ganaba el partido, ¿no? Bueno, suponete que un 2% de todos los votantes, no, un 2, no, un poquito, pero un 4%, 5% de todos los votantes escuchen el debate. Sí. De esos, bueno, estarán quienes tienen su voto hiperconfirmado, más allá de que diga una barbaridad a su candidato igual lo van a votar. Sí. Lo van a votar. Pero por ahí hay uno o dos puntitos que se inclina para uno o para otro o que anda en duda entre alguno de los dos, por ejemplo, que piensan parecido, Bullrich o Milley, y, bueno, decide su voto para uno o para otro, cambia la historia, No, no, seguro. Hoy, hoy, este, esos dos o cuatro puntitos que vos planteás, al final del día son oro en polvo, ¿eh? Porque, este, lo mismo decía... Cada voto, vale. Claro, lo mismo decía yo de la posibilidad de lo que puede ocurrir, porque la verdad hay que decirlo, uno con el mayor de los respetos, tanto la izquierda como Schiaretti, están medios como convidados de piedra, ¿no? No, no, no creo que evolucionen demasiado, o en todo caso, esa gente que vota a la izquierda y que vota a Schiaretti va a tener que decidir qué hacer en el balotaje en todo caso. y esa cantidad de puntos es algo que seguramente va a ser muy valorado en su momento, desde hoy mismo, digo. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que sí, va a ser que en ese sentido me parece que va a haber que prestarle atención y creo que los candidatos están trabajando en eso. Tuvimos un debate de vice, candidatos a vicepresidentes, sí, sí. que por supuesto no va a tener el mismo impacto que va a tener de candidatos a presidente, ¿no? Difícil tarea en ese debate, no te diría la de Sergio Massa, que por ahí cae de suyo decir que va a ser el que más complicada tiene, porque va a tener todo el tema económico en contra y todo, pero bueno, los argumentos de Massa pero es Massa, es Massa, sí, sí, sí. Sí, y ya los hemos escuchado, ¿no? Sí, tal cual. Porque él agarró la papa caliente, tal cual, sí, sí, sí. Que él no es presidente ahora, que el distinto va a ser cuando él tenga toda la botonera a disposición y no solo la de la economía, etcétera, etcétera. Difícil creo que va a ser sí el papel que le toque representar en ese debate a Patricia Bullrich. Tal cual, coincido. Donde... Es la más incómoda me parece, ¿no? Creo que es el discurso de la seriedad, es el discurso más serio para la redundancia que... Pero creo que por ese lado Massa también va a ingrimir un discurso en este sentido. Entonces, ¿hasta qué punto no quedaría pegada con Massa? Y el discurso violento creo que también lo va a capitalizar Milley. El discurso más duro, el de la seguridad, el del ajuste, que algunos oídos cae bien, bueno, también creo que lo va a capitalizar Milley. Entonces, recorre un camino lleno de complicaciones a la hora de comunicar, Patricia Bullrich. Tal vez tiene, no digo que sea un as en la manga, pero tiene una cosa que podrá esgrimir que tiene que ver en todo caso con lo que está sucediendo en el mapa político, ¿no? Mendoza, San Juan, y demás, que le permitirían hablar un poquito de la gobernabilidad necesaria para llevar a este país adelante. Capaz que eso puede ser utilizado a su favor, digo, hay que ver de qué manera lo engancha, pero coincido con vos en que está, creo, me parece a mí que es la que más incómoda puede llegar a estar, ¿no? Sí, y yo creo que el discurso, los discursos más elaborados es lo que hablábamos al principio, no sé si le llegan a la gente, ¿no? Explicar que hay que votar a alguien porque es la que más puede garantizar la gobernabilidad en función de tener ya ocho provincias del mismo color político, lo cual, por supuesto, que alivia todas las discusiones, se supone, o alguna de las discusiones que podría tener con una provincia de otro color político, no sé si ese discurso te enamora a alguien. Y eso me lleva a consultarte también y, bueno, te agradezco como siempre que estés tan atento a cada una de las dudas que uno tiene, me llega a preguntarte también respecto de la calidad institucional o de la calidad de discurso o el nivel de política que puede llegar a tener este debate que no hace otra cosa que hablar del nivel de calidad de nuestros dirigentes, ¿no? No sé si esto es el huevo o la gallina, ¿no? Si responde a lo que nosotros queremos escuchar o en todo caso si nos conformamos con lo que nos dicen de muy bajo nivel. No sé por dónde parte, pero sí es cierto, me parece a mí, que la calidad de los candidatos respecto de la cuestión discursiva es bastante débil, ¿no? recordando algunos viejos políticos, ¿no? Sí, creo que se debilitó entre otras cosas que venimos describiendo esto que vos decís, fruto también de otra realidad que es ajena a la decisión de los estrategas de campaña de cada uno de los candidatos que tiene que ver con cómo hoy las comunicaciones se han reducido a su mínima expresión en cuanto a su contenido, ¿no? Antes era muy común leer libros, ahora es muy común ver TikToks de 10 segundos de duración. Entonces, bueno, eso también se traslada por supuesto no solo al ámbito de la diversión o entretenimiento sino también al ámbito de la política o cualquier tipo de comunicación. Entonces, lo que ha sabido mi ley es no solo estar en las redes sino manejar las redes cuya lógica tiene que ver con esta baja en la calidad de los contenidos. Entonces, creo que eso es lo que le ha permitido ganar. Vos fíjate que si caminas y propongo este ejercicio a cualquiera de los que te están escuchando en este momento, si caminas por las calles yo no he visto salvo alguna cosita de marra muy pequeña afiches en vía pública de la libertad avanza. Sin embargo, los famosos para pantallas municipales son la gran mayoría de masa y algunos carteles en las alturas está, es verdad, como vos decís Marra y no sé si mucho más. Vi algo de Carolina Píparo también, pero no mucho más, es cierto. Sí, por lo menos en Capital que es donde mi ley le ha ido, bueno, no le fue también, pero de donde nace mi ley, ¿no? tal cual. De los centros urbanos. Habla de que está utilizando claramente otras herramientas, claramente está utilizando herramientas que se nos escapan por lo menos a nosotros un poquitito, ¿no? Uno trata de estar ahí en TikTok y ver y demás, pero uno lo hace para entretenerse, de repente entreteniéndose y tratando de estar dos minutos fuera del mundo o te aparece en mil ahí, eso es muy cierto. No, es que yo creo que vos preguntás a chicos más jóvenes aún que nosotros y en general se informan todos por Twitter. Sí, sí. No lees los diarios, ¿cómo te...? Pero te diría en serio, ahora fuera de broma, digamos, no chicos muy chicos, ¿no? Gente sub 40 que ya no lee el diario ni siquiera por internet, ¿cómo te enterás de las cosas? Uno tampoco usa la televisión, los noves noticieros, sí, no ve canales de noticias y se enteran por Twitter. Así es. sí, me informo por Twitter, ya que estoy, me divierto, me informo. Sí, sí, está todo ahí, es así. Pablo, querido... Los discursos se caen. Se caen los discursos en consecuencia, por supuesto. sí. Querido Pablo, un enorme placer como siempre y seguiremos tratando de desandar un poquitito esta política tan compleja argentina de tu mano, dale. Gracias, un abrazo enorme. Abrazo grande, cuídate mucho. Era el amigo Pablo Galeano que nos hablaba de la actualidad política aquí en esta convulsionada argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!